El día de ayer en horas de la mañana se desarrolló la sesión ordinaria de consejo donde se aprueba por mayoría el proyecto de ordenanza que reglamenta el servicio de transporte público especial de pasajeros y carga en vehículos menores en la jurisdicción del distrito de Huacho. Si alguna persona por ejemplo se siente de alguna forma ofendida, se siente que ha tenido un mal servicio o tiene información que ha sido acertado o violentado por una mototaxi puede hacer la denuncia en la gerencia de transporte y esto se aplicará también a las acciones correspondientes porque hemos aprobado una tabla de sanciones que van desde un retiro de su licencia de conducir hasta el retiro definitivo y es más internamiento de la moto y cancelación. Total de su tarjeta de circulación. Yo creo que las normas ahora son muy rígidas pero pensando en la seguridad de la ciudadanía. Quiero aprovechar los medios de comunicación un poco para informar a la población que ya no se debe permitir ni una moto más. O sea, lamentablemente hay empresas que siguen vendiendo porque tampoco nosotros no podemos atentar con la libertad de empresa pero es por las curas. Ya no se va a autorizar ni una moto más en Huacho, eso sí que quede claro. Ya Huacho ha colapsado en el tema de las mototaxis, ya no hay espacio para más, hay más motos que vehículos con más de 4.600 vehículos menores. El regidor Arturo Uribe indicó que con este nuevo reglamento se cerrará definitivamente el parque automotor y las sanciones van desde el retiro de licencia de conducir, internamiento de vehículo menor y cancelación de su tarjeta de circulación. ¿Van a seguir circulando aquellos que no tengan sus numeraciones o no van a tener? No, definitivamente que no. Una vez que hace máximo son 30 días, que es a partir de la publicación de la ordenanza, ya no van a haber motos con alto volumen, a más de 30 kilómetros por hora, con uniformes, con personas que están sin identificación, van a tener su polo, chaleco, su credencial, con su numeración. Entonces, ahora queda la responsabilidad en los usuarios. Es más, aún hemos hecho la propuesta que la población también sea vigilante. Pueden entrar a la página web, pueden identificar cuál es la moto que de alguna forma está faltando la norma y hacer la denuncia respectiva. Nosotros, a juntar los medios probatorios, todos tenemos a la mano un celular, una fotografía, hacen la denuncia respectiva y se va a sancionar, no solo ahora al conductor, sino que ahora la norma va a sancionar al propietario del vehículo, que es lo importante. Además, invocó a la población a ser vigilantes e identificar a los mototaxistas que están cometiendo una falta, para que se proceda a la sanción, que no solo será impuesta al conductor, sino también al propietario del vehículo.